hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí así es mi cara ya no estoy enferma no me pasa nada ya van varias personas que me ven sin maquillaje dice que estás bien de que tienes sueño o así es que no así es mi cara entonces ahí va una situación hipotética no les pasa que cuando hace frío les da mucha hueva maquillarse porque a mí sí entonces el vídeo de hoy la neta la neta os están viendo ando en juri traigo chonguito no me quise nada no tengo ganas de nada hoy tenía que grabar algo para el domingo o sea para hoy porque soy una persona responsable el vídeo de hoy va a ser como un tipo get ready with me edición tiempo de frío cuando tienes hueva algo simplemente para verte como persona decente que no parezca que tiene sueño que está pasando algo no sé ojo si se te reseca mucho la cara en tiempo de frío o la piel en general es muy común no sé por qué realmente no sé por qué pasa esto pero chéquenlo también con sus productos incluso el rímel se seca un poco tus pomadas tus correctores todo lo que sea como en cremita se seca mucho con el frío entonces para combatir eso vamos a hidratarla muy bien y vamos a usar primers humectantes yo voy a estar utilizando este aceitito de city colors el prime oil para ayudar a mi rostro a mi carita a que no sea tan reseca este gotero no es de aquí ya les había dicho pero es lo que tengo la mano entonces vamos a poner unas cuantas entre más reseca estés más textura va a tener tu tu rostro y entre más producto pongas más notorio va a hacer entonces humecten hidraten muy bien exfolia en su carita aunque sea tiempo de frío no importa últimamente he tenido muchos halagos en cuanto a cómo se ve mi base que se te ve súper linda se te ve súper uniforme entonces hoy les voy a enseñar una técnica nueva que aprendí vamos a dejar que esto absorba un poquitito unos 10 segunditos o algo más o menos en lo que hablé y vamos a pasar a la base también voy a poner antes un humectante de labios esta es de la marca de blistex no sé si todavía existan pero la compré en una de navideza ahora de base yo les recomiendo que usen una base que sea como semi luminosa o luminosa porque éstas traen normalmente más como humectante en la piel para que te veas radiante y glowy y todo esto porque si usan una base mate igual se van a volver a cartonar y pues no es lo que queremos entonces una buena opción es esta de maybelline super stay 24 horas pero la neta se ha convertido en una de mis favoritas tiene muy buena cobertura el acabado es muy lindo está como satinado wet and wild for focus foundation esto también está muy padre y también es súper económica también es marca como de farmacia o drugstore pero ésta no la venden en méxico entonces si pueden ir a mccallan que es lo más cerquita o pídanlas por internet voy a tomar esta brocha tipo kabuki de amor os es el número 128 la neta si la ven comprenla está súper padre está súper densa las fibras los pelitos son muy suaves entonces ayuda que tu base se vea muy linda cuando quiero un acabado como más natural sólo uso un pomp de la base y cuando quiero un poquito más de cobertura uso un pomp y medio hoy voy a usar un pomp un cuarto o algo así ahora este look va a ser como half glam no va a tener pestañas postizas ni nada de esto pero sí para que nos veamos como personas desean ahora el truco nuevo lo diferente que estoy haciendo es que primero lo distribuyo como a golpecitos por todo el rostro incluyendo los párpados y todo y después empiezo con movimientos circulares como soy pis lo que normalmente no hacía porque yo juraba que me iba a levantar como las células muertas y todo eso y que se iba a ver con mucha textura pero algo que aprendí en el curso con luis torres es que como haces fricción agregas calor entonces literal se funde con tu piel y hace que se vea muchísimo más natural y que realmente como que se meta a tu piel pero me di cuenta que igual que en los ojos en el rostro difuminar está la clave después de la base lo que hago son mis cejas normalmente si tienes suficiente ceja pues puedes brindarte este paso y solo peinarlas o agregar un gel o algo por el estilo yo no tengo cejas yo si las tengo que hacer tengo un vídeo actualizado como realizó mis cejas se los voy a dejar en la cajita de descripciones después de esto voy a hacer correcciones de luz voy a estar utilizando maybelline master con si en el tono 20 cuál es la diferencia o qué de diferente voy a hacer aquí que voy a usar muchísimo menos corrector de lo que normalmente puso y lo voy a aplicar con mis deditos pero lo aplicamos así como que a golpecitos si voy a limpiar un poquito mis cejas igual no como muy precisa pero si quiero hacerlo porque ya me acostumbre con un poquito corrector igual o sea es muchísimo menos de la cantidad que normalmente utilizo y todo esto es muchísimo más rápido de lo que normalmente me maquillo y voy a sellar solo la parte inferior de mis ojos solo para que no haya crisis que sigo sin saber cómo decir crisis en español o sea no sé cuál es la palabra adecuada lo demás lo pueden dejar sin sellar pues porque hace frío y se te reseca la cara y queremos estar como más radiantitas ok normalmente el diario no pondría bronzer ni haría como con su ni nada por el estilo porque pues normalmente no lo hago pero como hoy es un half glam si lo vamos a hacer voy a estar utilizando este chiquito benefit hula ahora aquí hay otro paso que se pueden brincar que yo lo he hecho utilizar el bronzer hasta tu manzanita de las mejillas para que sea también tu rubor o sea pueden hacer solo este paso se cuenta en vez de poner bronzer y rubor solo aplicar bronzer pero lo que me pasa a mí y creo que a mucha gente le pasa es que en el frío te pones más pálida entonces no tienes como mucho color parece que estás enferma o algo así entonces hoy si voy a hacer ambas ambos pasos voy a broncear y voy a aplicar un poquito de rubor pero si están viendo también estoy trayendo el bronzer hasta acá enfrente últimamente también he estado haciendo eso y se ve lindo o sea vean que tanta hueva tengo que traigo un sport bra no traigo no traigo brasil de verdad después de esto voy a aplicar un poquito de este rubor de bisú que es el tono 20 coral y que pues es un tono coral pero tiene como unos brillitos no sé si se va a alcanzar a ver en cámara es como brillosito satinado te da un glow muy bonito también voy a empezar como de en medio hacia adelante esto también es algo diferente que he estado haciendo y ya cuando no tenga mucho producto ahora sí ya como difumino todo he estado haciendo esta técnica diferente también porque antes aplicaba directo en la manzanilla de las mejillas manzanita de las mejillas y a veces quedaba como la muñequita porque depositaba mucho producto aquí enfrente y era un pain in the ass difuminarlo entonces ahora estoy empezando como que de medios y ya difumino y luego ya cuando no hay mucho producto pues ya podemos depositarlo remanente por todo el rostro ¿por qué? ¿por qué rubor y por qué bronzer en la misma área? porque la neta ahorita como estoy muy pálida quiero como colorcito y como verme como ruborizada y como que super chido y eso es lo que estoy tratando de hacer oigan ok después de esto iluminador este también es de bisú es el tono 02 iluminador también si pueden aplicar muchito pues porque el iluminador es vida igual que el chisme entonces zona bien importante esta como se de aquí desde tu huesito de la ceja pasando por tu cien hasta tu pómulo esta se es como que lo más cute y si lo aplican de esta manera se ve muchísimo más natural que nada más tener una raya así ¿saben cómo? el remanente por el tabique barbilla frentecita voy a aplicar un poquito del bronzer de hula en mi área de transición nada más para que se vea un poquito de dimensión y que se vea como más cálido todo el sistema esto solo nos va a dar un poquito más de definición recuerden que este es un como un half glam no es un full glam entonces no haber pestañas no haber delineado entonces ahora sí sigue enchinar y maquillar las pestañas digo aquí realmente no tengo nada que explicar neta Iván si pueden aprendan a enchinarse las pestañas con cuchara se ven súper bonitas últimamente también me ha gustado no hacerme nada en mis pestañas de abajo así como que pues se ve más natural creo yo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito otra vez del iluminador y lo vamos a aplicar en el lagrimal eso también nos ayuda a que el ojo se vea más abierto y por último vamos a aplicar labial si quieren si tú tienes tus labios rojitos a lo mejor un gloss y ya yo el día de hoy voy a aplicar un poquito de este labial de Jordana que es el tono 30 mystery y que es como un cafecito como muy otoñal no voy a súper maquillar solo voy a dar como un poquito de color y voy a poner un poquito de gloss este es de Profusion que ya saben que no sé dónde salió solo llego a mi casa un día de repente aparte de tener gloss ahorita nos va a ayudar un chorro a la humectación de los labios porque la neta los labios también se resecan un chorro I know, I feel you sis yo sé lo que sientes entonces ya si ven como cambia uno cuando se maquilla poquis aunque sean los mismos pasos pero son en menor cantidad o a lo mejor te comes uno o dos pasos pero cambia la gente oigan ya no me veo ya no me veo tan fodonga aunque ande en juri aunque ande con chonguito o si me veo súper fodonga creo yo que no ok realmente este look me tomó alrededor de unos 20 minutos hacerlo pero porque estoy hablando y porque estoy pausando la cámara y guardo el video y la 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 entonces si lo hacen tipo ustedes en su casita sin platicar así como que directo a lo que van probablemente es algo que puedan como masterizar a unos 15 o 10 minutos no es muy difícil no son muchos pasos pero yo como estoy hablando y explicando y platicando con nadie entonces este es el look de hoy este fue un Get Ready With Me edición invierno espero que les haya gustado este video espero que hayan aprendido algo si recrean si les gusta si les sirve por favor pónganme en los comentarios etiquétenme sus fotos mándenme mensajes etcétera lo que ustedes quieran hacer mientras yo sepa que si les está sirviendo no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye y en la próxima